... Pretendemos presentar Otro evento deportivo que se va a desarrollar En el municipio de Cartagena Y en concreto En el mes de diciembre Se trata de una Prueba de mountain bike Se denomina Cartago Challenger Esta prueba la localizamos Sobre todo en el mes de diciembre porque es una fecha En la cual en el calendario hay pocos sitios Que puedan contar con el clima que tenemos aquí En Cartagena y sobre todo para nosotros Es muy importante no solamente el clima que hay aquí Sino el paraje y el entorno natural que se van a Encontrar los participantes Tres parques naturales hay justo en la zona Por donde se transitará la prueba Y luego las instalaciones que tiene la Manga Club Y el apoyo inestimable de la UCAM La UCAM al igual que este equipo es un ejemplo Del valor que tenemos en este país Y en el deporte y bueno que yo creo que El deporte nacional tiene mucho que decir Dentro y fuera de nuestras fronteras Como tanto la UCAM y el equipo está haciendo Para nosotros Una propuesta que la verdad que nos ha interesado Mucho y la forma de colaborar que va a tener La Universidad Católica Que siempre ahora mismo está por lo menos planteando El hecho de tener mayor presencia si es posible En el área deportiva que es la que me compete El poder colaborar con ellos de manera A nivel de cartelería, de redes sociales De lo que es el área multimedia de la universidad Así como todo el tema de voluntariado Por una parte tanto voluntariado a nivel de ciencia del deporte Como de fisioterapia que luego cuando finalice la carrera Supongo que agradecerán los deportistas cuando terminen Pero vamos, que para nosotros como comento Es un privilegio tener más presencia Tener estar en Cartagena Y además hacerlo con quien lo hacemos Que son tres entidades que para nosotros Tienen la suficiente importancia Como para participar nosotros Y para implicarnos Gracias a todos los que nos han enseñado 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 Gracias.